Con el disparo, gol de Puma. Continúa muy bien, eh. Bernal en el fondo, foco, gol del rebaño sagrado. Osvaldo en la línea, aquí viene Joaquín. Gol de Puma. Importantísimo espíritu archivo, viene Manolo. Manolo, gol del rebaño. Toma vuelo, sale del área, pierna derecha. Aquí viene Joaquín. Gol de Puma. Muy poca distancia, muy poca. Catillero, gol. Gol del rebaño sagrado, Valencia. Qué momento, qué momento. Aquí viene Kikín. Aquí viene Kikín. El disparo, gol de Puma. Con el fuero es alfácil, viene Manolo Bravo. Bravo, gol de Bravo. El brasileño sale del área. Viene Ailton, gol. Gol de los Pumas. Si para esta, Bernal Pumas es campeón. Medina la falló. Pumas, campeón del fútbol mexicano. Pumas, campeón del fútbol mexicano. Gol del rebaño. Gol del rebaño. El flúo de Pumas. Com ust, campeón del fútbol mexicano. Gracias.